Mi nombre es Melanie Villalobos Medina. Actualmente solamente me dedico a perforar y tatuar. Terminé la escuela hace un año, entonces estoy ahorita nada más ejerciendo pura perforación y tatuaje. Siento que la carrera de enfermería me ayudó mucho. Cualquier duda que tenía me apoyaba mucho con mis maestros, que son pues doctores, entonces pues sí, lo llevé mucho, lo llevé de la mano. Con la perforación la verdad comencé como a interesarme desde muy joven, desde la secundaria prepa. Se me hace muy llamativo como la modificación corporal en sí, cómo puedes sacarle tipo de provecho a ciertas zonas del cuerpo, llámese la oreja o la cara, como las decoraciones que le puedes poner con aditamientos, llámese esta joyería, ¿no? Entonces de hacerla de la mejor manera. Me llama mucho la atención la modificación corporal en sí, la estética. Cada perforación y cada zona del cuerpo tiene sus cuidados específicos. Cada cambio como esos con bolitas y con ventas que se llaman queloides, son cicatrices hipertróficas, dependiendo mucho la perforación. También depende como qué tipo de cuidado se le debe hacer o qué tipo de tratamiento. No todas las bolitas son iguales. A ver por qué salió, los motivos, causas, accidentes que pudieron haber pasado en el proceso de cicatrización. Porque muchas veces gran parte es la mitad del perforador, cómo te hizo la perforación, el proceso, qué material uso y demás. Tanto el otro 50% es el cuidado que le da la persona en casa. Que yo considero perjudiciales son como los expansores en lugares como, no sé, en la concha de la oreja, porque eso te genera un tipo de sordera parcial. Pues peligrosos yo creo que serían esas o los de los dedos también. He realizado perforaciones en dedos, pero pues son muy fáciles de que se enganchen en la ropa o algo así. Yo utilizo aguja americana, que es especial para la perforación. Tiene un bisel más filoso, que hace una perforación mucho más limpia. Un perforador profesional no te va a recomendar ni te va a sugerir una perforación con pistola. El umbral de dolor de cada persona también es dependiendo, pero en general, pues si hay lugares donde es un poquito más alto dolor, por ejemplo, pueden ser zonas erógenas como lo son los pezones. Por ejemplo, el ombligo. El ombligo es una cicatriz del gordon umbilical, entonces tenemos la piel un poquito más gruesa, puede ser un poquito más doloroso, zonas sensibles como puede ser septum, porque pues por la parte interna de la nariz. Las perforaciones para que cicatricen por completo en su totalidad son un promedio de entre 3 a 4 meses. Dependiendo mucho de las zonas, si es en lóbulo, por ejemplo, puede ser poquito más rápido. Si es en zonas con cartílago, puede ser poquito más tardado, de más o menos unos 4 meses. Depende también la joyera que se utilice y demás. Los primeros 3-4 días es cuando más te das cuenta si la perforación sí fue bien hecha y tú estás siguiendo tus cuidados, tiene que ceder la inflamación, tiene que ceder el enrojecimiento, tienes que ver una mejoría del estado de la piel. Si tú ves que no estás cediendo, estás siguiendo tus indicaciones y no estás viendo un avance o algo así, es porque hay algo ahí detrás que hay que revisar, entonces también está responsabilidad tuya. Ir con tu perforador más cercano a consulta, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto y ya ver como qué seguimiento le damos, ¿no? Depende la zona, ronda entre unos, por ejemplo, 600 pesos, ya incluye yo el servicio pues de la perforación, este con la joyería. También depende mucho qué tipo de joyería gusten porque ofrezco la pieza inicial, pero tengo, por ejemplo, tops que se le pueden cambiar, eso ya es como ya gusto de la persona. Si quieren una joyería inicial sencilla o quieren algún tipo de perería con ópalos, con circonias, siempre les digo como no escatimen o no duden en investigar en dónde se van a perforar, en dónde se van a actuar también, porque es algo que va a entrar en tu piel, ¿no? Entonces los riesgos pueden ser pues una infección, tanto como que les hayan puesto una mala pieza, se les puede encarnar. ¡Gracias!